Bueno, en principio Pana seguro que no va a estar y MAD sabemos que lo vamos a perder unas cuantas semanas también y el resto hay alguno en duda pero yo creo que pueden ser recuperables, o sea que el resto espero que estén todos disponibles. Bueno, tenemos a Line con cinco tarjetas y a Abel también expulsado y evidentemente siempre que falta gente pues bueno, pierdes un poco de potencial, sea el que sea. Van a participar otros chavales, otros compañeros que lo van a hacer fenomenal, estoy seguro y no va a haber problema, o sea que hay mucha gente esperando su oportunidad y intentaremos suplir las bajas de lesiones y de sanciones que tenemos pues de la mejor manera posible, como siempre. Bueno, pues que hay que prestar como siempre la máxima atención, alejarse de la relajación, de la situación en la tabla del rival, de los últimos partidos que han encajado derrotas y un poco la trayectoria porque son un equipo que son difíciles de contrarrestar, aunque parezca que no, tiene una forma muy asimilada y lleva un tiempo jugando con palo de la misma manera, que él lo domina muy bien esa forma de jugar, ese dibujo y hay veces que, como te decía, es difícil contrarrestar porque no es muy habitual, ahora sí que se está jugando más con tres centrales o con cinco, depende como se mire y ellos mantienen dos puntas que siempre hay que estar muy atentos a las vigilancias y, como te decía, tienen una forma de jugar ya muy asimilada a los jugadores, hay mucha continuidad al año pasado y siguen con la misma forma de trabajar, entonces, como siempre digo, es que parece redundante, pero va a ser complicado, como siempre, nos conocemos mucho, ellos tienen mucha información nuestra, nosotros también de ellos y hay que perder un poco las rachas de unos y de otros porque ellos seguro que tienen marcado en el calendario este partido en rojo y van a intentar meternos mal, entonces hay que estar, como te digo, muy concentrados y pendientes de los pequeños detalles, como siempre. No, lo que temo es que ellos van a venir súper enchufadísimos porque se tienen que agarrar a cada partido, igual que lo tenemos que hacer nosotros, entonces van a ser un rival muy peligroso por esta circunstancia precisamente, entonces hay que estar más concentrados, más atentos que nunca y un poco lo de siempre, a ir a nuestros potenciales, a que no se nos vean nuestras debilidades también, a seguir mejorando, a intentar acertar en sus puntos débiles y que no nos hagan daño en lo que ellos hacen bien, entonces yo estoy convencido que va a ser un partido súper competido y lejos de la relajación tenemos que estar más atentos que nunca porque ellos, como te decía antes, seguro que la visita aquí a Gansaba la tienen marcada en rojo y van a ser peligrosos, bueno, pues que ojalá se pueda potenciar la asistencia de gente y que haya un buen ambiente, que nos respetemos entre todos, pero que se viva el fútbol de manera apasionada, eso siempre es bueno, entonces ya lo vimos un poco con la Avilés, que la gente se animó y que sirva, yo estoy convencido de que ellos van a venir mucha gente, todos los que puedan, seguro, son una afición que siempre está con el equipo, pase lo que pase, animando, como es la nuestra y ojalá que haya un buen ambiente, que siempre es un aliciente importante para los chavales y si se genera ambiente de fútbol siempre es bienvenido, claro. Bueno, tenemos una ficha libre mayor de su 23 y si se pudiera hacer algo para ocuparla pues sería evidentemente bienvenido, para todo lo que sea sumar y ayudar y elevar el potencial del equipo pues va a ser bienvenido, claro que estamos en la búsqueda, no es fácil, porque no es fácil, como dices, hay muchas circunstancias que no te permiten elegir muchas veces lo que quisieras por el tema económico y porque hay mucha gente que tiene también otras oportunidades y vamos a ver de aquí a que se abra el mercado lo que pasa y bueno, tenemos luego hasta final de enero para movernos, pero bueno, no va a ser fácil, pero vamos a intentar, claro.